El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Atención, diplomacia energética. China y Rusia firman un relevante, relevantísimo acuerdo sobre el suministro de gas natural de Moscú a Beijing, tras años de negociaciones. El pacto se suscribió un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin, quien se encuentra a visita a Estado China, informara que se había logrado un avance significativo respecto al precio. El contrato firmado entre las dos potencias estaría valorado en 400 mil millones de dólares para una duración de 30 años, según medios públicos rusos, un contrato sumamente relevante. La firma prevé el suministro por parte de Rusia de 38 mil millones de metros cúbicos por año de gas natural, según el jefe de Gazprom, Alexei Miller. Esto, este suministro pactado con China de gas, le da a Rusia un amplio margen de autonomía. En unos momentos en que la presión de Estados Unidos y las potencias occidentales por la situación en Ucrania crece, y con ello se hace la diplomacia de la energía. Atención, me voy a otras latitudes. En Egipto, sentencian al expresidente Hosni Mubarak. Una corte egipcia condenó tres años de prisión al depuesto presidente Hosni Mubarak por cargos de malversación de fondos. Esta sentencia solo es por ese cargo. Mubarak, quien gobernó por 30 años en Egipto, fue sentenciado a tres años de prisión. En una audiencia celebrada en el Cairo, los dos hijos de Mubarak, Gamal y Alá, también fueron condenados por corrupción y sentenciados a cuatro años de prisión. La acusación se refiere al desvío de 17.6 millones de dólares destinados a la renovación de los palacios presidenciales, según reportó la cadena de noticias qatarí Al Yacira. Mubarak tiene 86 años de edad, enfrenta proceso por abuso de poder también y por conspiración en el asesinato de manifestantes en el levantamiento popular de 2011, el mismo que le obligó a dimitir. Tres años, o mejor dicho, los primeros tres años para Mubarak, me voy hasta Nigeria. En Nigeria, azota el terrorismo, azota. Hoy, una nueva serie de atentados terroristas han cobrado la vida de 17 personas en tres aldeas distintas del norte de Nigeria. Esto se da después de que ayer, las explosiones en el mercado de Borneo se cobraron la vida de 118 personas. Ambas series de atentados son atribuidas al grupo terrorista islámico Boko Haram, que en las últimas semanas literalmente ha azotado a Nigeria. Todos en la misma zona, en donde el mes pasado secuestraron a más de 200 niñas, lo que ha conmovido la opinión pública internacional. Nigeria ha pedido ayuda a Estados Unidos, a Francia y a China, no solamente para la recuperación de las niñas, sino también para poder contener esta ola terrorista que ha rebasado ya, y por mucho, a las autoridades. Vámonos hasta Venezuela. En Venezuela, cárcel sin barrotes. En Venezuela, cunde entre la clase media la sensación de cárcel sin barrotes. ¿Esto qué quiere decir? Esto es debido a que cada vez más líneas aéreas abandonan rutas a ese país sudamericano. Cada vez es más difícil entrar y salir a Venezuela. Recientemente, Lufthansa ha suspendido venta de boletos. Italia, Alitalia, también ha suspendido, pero incluso sus vuelos a Caracas. También lo hizo Air Canada. Prácticamente todas las aerolíneas han disminuido rutas y asientos a menos de la mitad. Prácticamente ninguna opera al 50%, ni siquiera. ¿Y esto por qué? Ah, bueno, pues esto es por el control de cambios que ha impuesto la revolución bolivariana. Los venezolanos los compran en bolívares y el gobierno no tiene que cambiarlos a dólares para que las compañías lo reporten a sus casas matrices. Pero ya no lo hace. Con la precaria situación económica, el gobierno no lo ha hecho y adeuda ya unos 4 mil millones de dólares a las compañías, que no les costea entrar y salir de Venezuela. Como consecuencia, hoy hay pocos lugares y los lugares que hay son muy caros. Un vuelo a Europa te puede salir en 5 mil dólares o más. A países vecinos, léase Colombia o Perú, no baja de 2 mil dólares para los analistas. El riesgo de aislarse en Venezuela podría ser una cuestión no de años, sino de meses. Me voy hasta México, o mejor dicho, me regreso a México, en donde el secretario de Estado norteamericano John Kerry visita nuestro país y se reúne con su homólogo mexicano, José Antonio Mil. Es una visita de trabajo con el canciller mexicano. Pero evidentemente, además de hacer una revisión de la agenda bilateral, los temas que hoy centran la agenda son económicos y de cooperación. También el alto funcionario estadounidense se reúne con empresarios, con el mismo presidente Peña y con la comunidad estadounidense en México. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx Y amplía tu mundo. El mundo desde México.